¿Usted quiere ser amigo del genio? Quiero ser su mejor amigo, sí, sí. ¿Quiere ser tu amigo? No solamente quiere ser mi amigo, sino quiere ser mi mejor amigo. Yo me la quiero recortar. ¡No! ¡Ay, anda! Así que sí que te cuesta. No seas cabal de mirando. Así que sí, sé mi amigo. ¡No me toques más! ¡No me toques más, señor! ¡Lo voy a tener que arrebatar! ¡No, no, no! ¡No! 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 Se metió con algo. ¡Qué feo, eh! Kiko, por el genio no, ¿eh? ¡Por el genio no! ¡No, no, Kiko, no, no, la lámpara no! ¡No, no, la lámpara no! ¡Sí, Kiko! Me lo dijo la bruja de 71. ¡No, no! ¿Cómo que estás, genio? Yo vivo mucho teatro. ¿Qué fue a ver este fin de semana? Ayer fui al teatro. ¿Quién fue a ver? Ayer fui... ¿Ayer? ¡Genio! ¿Quiere ser mi amigo? ¡Genio! ¡Genio! Yo también hago asiento, señor. A ver qué asiento. No es un juego, a ver quién es eso. ¡Genio! ¡Genio, me digo! ¡Genio, me digo! ¡Genio, me digo! ¡Genio, el coronavirus! ¡Genio! ¡Genio! ¡Yo soy señor Nico! ¡Quieto! ¡Yo camino así también! ¡Chao, chao! A ver, Kiko. A ver, venga, Kiko. A ustedes salen. ¡Uy, perdón! ¿Qué le pareció mi actuación? A ustedes salen y miren. Responde, Luli. ¿Qué es esa cosa? Forma de halagar a una persona. Forma de halagar a una persona. Eh, ¿qué alto que estás? ¡Pasó! ¡Chao, chao! ¡No, chiquitín! ¡Chao, chao! ¡No, chiquitín! ¡No! ¡No, no, no! ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Qué pasa? No entiendo. Vení, Gil. ¡Tané como truco! ¡Llegó, eh! ¡Mira, recaquil! No, 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 no. Vamos a las piñas. Así se solucionan las copas. No es un lindo mensaje para la gente. No se soluciona así, pero en estos casos sí. No, 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 no. Chico, usted no tiene violencia. Yo quiero tener un millón de amigos. Yo soy más fuerte por descantar. No, eh. ¿Por qué se tapa la cara? ¿Por qué se tapa? Está emocionado. Yo sabía que iba a estar. ¿Te emocionó? ¿Ves? Dés un abrazo. Abrazalo. Sí, abrazalo, dale. Dés un abrazo. Con un beso, un beso. Esto es lo que hay que transmitir, ¿ves? Toqué, toqué. Toca. TACON. 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 Gracias. 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 Gracias.